Siempre quise ser vocal de mesa. ¿No te puedo creer? Sí, y esta me pareció una buena oportunidad y aparte quería la plata y... Siempre la cosa es la loca, obvio. Quiero un país principalmente que las mujeres tengan el mismo valor que los hombres. Bueno, y por eso que ellas destacaban también el interés cívico de participar en esto, un país donde los hombres y mujeres tengan igualdad de derechos, y por qué no decirlo también en el sentido económico. Pero estamos acá en el Estadio Monumental. Fíjese usted, le decía yo que él tiene la tercera... A ver si podemos hablar con ella en directo. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿La podemos molestar? Estamos en directo para la Televisión Nacional. ¿Cuál es su nombre? Oye, yo la conozco a usted, po. Sí, pues yo la quiero conocer a usted. ¿Cómo está? Usted conoce a mi hijo. Ah, no lo puedo ver. ¿Quién es su hijo? Luis Navarro. Perfecto. Oiga, ¿cómo está usted? ¿Votó? ¿Pudo votar? Mándale saludos a su hijo. Mire, ellos no quieren saber nada de mí, así que no le mando saludos. Ay, entonces no le mande saludos. Si no quieren saber nada, a usted no le mande saludos. Solamente a la gente que le tiene cariño. ¿Sabe lo que pasa? Que hace 20 años que no me llaman. No la llaman, la tienen abandonadita. Sí. ¿Y usted vive solita? Yo acá sí. ¿Vive solita? Sí. ¿Y vino a votar solita? ¿No necesitaba asistencia? No, ando con un taxi. Ya. Me está esperando. Me diga una cosa, su interés por venir a votar acá, venir a estar a esta jornada. Únicamente por cumplir. ¿Por cumplir? Por cumplir un día más, un día menos, porque el día de mañana yo no voy a estar, entonces no... Nadie sabe para quién trabaja. Usted sabe eso. Usted vive solita. Sí. Y se la puede molestar, y a lo mejor es una indigresión, pero ¿qué edad tiene usted? 75 euros. Perfecto. Y su tema está, desde el punto de vista económico, me imagino que las pensiones deben ser un tema fundamental para usted, ¿no? Mire, las pensiones son tan rebajas que este gobierno no hizo nunca nada por nosotros que somos de la clase media. O sea, la clase más pobre, porque con 120 mil pesos usted come en el mes. No se puede. ¿Cómo lo hace usted? Mire, yo hago, como puedo, hago aseo de algunas casas, cuido a los niños. Entonces, esa es mi ayuda. 75 años, sí que tiene que seguir trabajando. Sí. Porque no tengo ayuda de los hijos, no tengo ayuda de nadie. Son tres. Son dos hombres y una mujer. Están todos en Yanquíhué. ¿Y no se preocupan de usted? Nadie no es justo a eso, ¿no? Uno es... Como digo yo, no me hubiera gustado ser madre. Con eso digo todo. ¿Por qué? Realmente lo lamento mucho, porque usted, evidentemente, a lo mejor hay mucho tema que solucionar ahí con la familia. Sí, pero la otra vez supe que me habían dicho que yo estaba muerta para ellos. Entonces, a mí me dio mucha pena. Estuve con tristeza, pero no. Tiro para arriba nomás. Mientras tenga vida, voy a tirar para arriba. Tengo una casa... Qué fuerza la suele, ¿no? Tengo una casa donde vivo. No pago arriendo, pero estoy ahí y también tengo que hacer las cosas. Entonces, yo vengo de allá de Maipú, para acá. Le mandamos mucho ánimo, fuerza. No la podemos abrazar por razones sanitarias, pero ánimo, fuerza y ojalá se cuanta la razón. Y me gustó de verlo, po. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, una historia lamentable, una historia triste, de abandono de una persona de la tercera edad por parte de los hijos. Retomando, yo les decía, ¿no? Difícil después de esta historia, ¿no? Nació en el 75 años que yo sola, teniendo tres hijos. Estamos en el Estadio Monumental, naturalmente en la Casa de Colo-Colo, de aquí donde los albos en Reyes y Señores, podríamos decir, pero nos hemos encontrado con hinchas de la Universidad de Chile, vestidos con la camiseta de la Universidad de Chile. Dice, 20 años que nos ganamos acá, pero esta jornada...